Con el permiso de la mesa electiva, Presidenta, compañeras, pues yo creo que ya se discutió suficiente acerca de este tema. Es un tema importantísimo. Difiero de quien piense, quien se ha pronunciado aquí, desde mi punto de vista, de manera irresponsable, en descalificar y llamar simulación a este acto de conformación de una comisión solicitada por diputados de este honorable Congreso, y en atención a una demanda ciudadana que ya no puede aguantar más, que es el hecho de que cada día hay más situaciones complicadas, derivadas de una atención hasta donde se puede alcanzar a ver en todas las, o en una gran parte de las colonias y de los lugares del norte del Estado, por parte de una compañía concesionaria de agua. Aquí nadie viene a simular quien se pronunció, inclusive no está aquí para escuchar este reclamo, pero aquí nadie viene a simular ni en este ni en ninguno de los casos. Necesitamos la confianza de todos y todas los diputados y diputadas para poder hacer el trabajo y la suma de esfuerzos. No puedo pensar que se descalifique a una de nuestras diputadas, mucho menos alguien quien fue la primera que presentó un tema por escrito, una iniciativa, para que se atendiera un asunto de deficiencia aquí en el sur del Estado, de no tener la capacidad de atender un tema relativo a ese mismo asunto que sucede en el norte del Estado. Yo simplemente no lo entiendo y no lo comparto. Yo les agradeceré muchísimo a todos aquellos que conformamos la comisión, si es que así lo decide este pleno, en poner todo su esfuerzo, en confiar entre nosotros mismos en la comisión, de que este asunto se va a tratar a fondo y en el ámbito de nuestra competencia. Ya decía aquí un compañero que no tenemos toda la capacidad de resolver este problema, pero en el ámbito de nuestra competencia sí haremos el mejor esfuerzo y el mejor trabajo, porque también para eso nos votaron a nivel estatal. Nosotros tenemos la capacidad, creo yo, de aprender, de escuchar, de meternos en cualquiera de los ámbitos del Estado. Y el ejemplo está en que hace poco tuvimos que atender una situación acerca de la zona agrícola, de la zona maya, atender gente de la zona, que expresa su inconformidad por una decisión que tomamos acá o por una iniciativa que tomamos acá, está preocupada y que puede ser un ámbito que desconozcamos, pero que estamos obligados a aprender y atender como diputados, porque tomamos decisiones al respecto de eso también. Entonces, yo antes de a priori descalificar la conformación, la no participación o la descalificación y la posible simulación de la que nos están haciendo el señalamiento, convoco, como bien lo hace el compañero Isaac Hanix, a que en unidad trabajemos para hacer el mejor trabajo acerca de este, que es uno de los problemas más importantes y más urgentes del Estado. Es cuanto.